Y otra que está teniendo mucho éxito en este momento en la madre patria es precisamente Paulina Rubio con esta canción Boys Will Be Boys, está sonando muchísimo en España, es una de las canciones más bajadas también en iTunes pero la noticia no tiene nada que ver con eso y es que la chica dorada está contraatacando argumentando que un millón de dólares es una suma exagerada para pagar por los perjuicios provocados por su supuesto incumplimiento de contratos y lo recordarán ustedes en Tunja ya en Colombia Paulina Rubio acudió pues a una corte y se puso los guantes para dar la pelea Dice estamos listos para empezar Tremenda Tunja que le están dando a Paulina Dice que está lista para comenzar el juicio ya mismo y por parte del abogado de Paulina dice ¿Qué pretenden los organizadores del evento en Tunja? ¿Pagar el festival completo que no se pudo llevar a cabo porque un millón de dólares? Dicen que es exagerado la cantidad que están pidiéndole a Paulina Dice que está listo para hacer un millón de dólares? Gracias.